Hola a todos, en este video vamos a ver cómo obtener un modelo como este a través de un mapa de elevación digital, procesarlo en un programa de GIS y exportar un mapa de alturas para procesarlo en Blender y obtener un modelo para impresión en 3D. Bien, comenzamos. Para obtener los datos de elevación para este modelo tridimensional del monto de limpo en Marte, acudimos aquí a esta página de Astropedia, donde tienen un modelo de elevación digital de todo Marte. Como ven, pesa alrededor de 11 GB, es un precio muy pesado, yo lo descargué previamente. Y usaremos un programa de sistema de información geográfica, que en este caso es Global Mapper. Y aquí ya abrí el TIFF, tarda bastantes minutos en abrir, según la computadora de cada quien. Y pues aquí ya tenemos todo Marte. Y lo que queremos hacer ahorita es seleccionar lo que es el monto limpo, hacer zoom, va a tardar un poco. Y aquí está el área que nos interesa. Entonces, primero convendría seleccionar un área general para trabajar. Puede ser esto, tal vez un poco menos. Y damos OK. Vamos a poner selección. Después, tenemos que cambiar el tipo de gradiente, porque la técnica que usaremos para sacar el modelo es a través de un mapa de alturas. Entonces, vamos a... Aquí, en qué shader se usa. Escogemos uno de... Este... Gradiente. Aquí está. Y después, tenemos que cambiar la iluminación para que esté desde arriba. Entonces, la altitud y la CMUF los cambiamos a 90 grados. Y ahora lo único que nos faltaría es cambiar la exageración vertical a 1, en vez de cualquier valor que haya. Esto ya nos funciona. Entonces damos OK. Y vamos a exportar nuestra selección. Para eso, tenemos que darle archivo. Exportar. Exportar raster. En PNG es el formato que vamos a usar. Damos OK. OK. Export bounds. Y tenemos que escoger layer bounds. Y nuestra selección, para que solamente exporte esta parte. En las opciones de exportación, queremos que esté en escala de grises. Aquí podemos elegir 8 bits. O con RGB, pero pues como ya es RGB nuestra imagen. Como más bien ya es escala de gris en nuestra imagen, pues nos conviene así. Y damos OK a la exportación. Y pues aquí ya lo tengo yo previamente exportado. Entonces no lo voy a hacer. Bien, aquí estamos en un archivo nuevo en Blender. Ahora vamos a presionar a Shift A. Agregamos Mesh. Un plano. Centramos la vista con punto. Y vamos a poner unos modificadores. El primero será uno de subdivisión surface. Simple. Le ponemos unas 6. Que es lo máximo que nos permite por defecto. Y bueno, se puede más, en realidad. Vamos a ponerle a mano mejor 8. Y después un modificador de displays. Con el modificador de displays tenemos que elegir una nueva textura. Y seleccionar la que exportamos. Entonces aquí está. Y para empezar quedó muy exagerado el eje Z. Entonces vamos a cambiar un poco eso. Vamos a los modificadores. Y aquí en la fuerza le podemos cambiar tal vez a un 0.1. O muy poco. Tal vez 0.25. O 0.27. Tal vez estaría mejor. Y pues parece que está bien. Y pues todavía podría tener más resolución. Entonces podemos agregarle aquí otra subdivisión. Y a ver otra más. Aquí ya tiene bastante buena resolución. Y podemos empezar a trabajar nuestro modelo. Entonces. Lo primero que se tiene que hacer. Es aplicar los modificadores. Uno. Siempre la subdivisión primero que el displacement. Ahora. Podemos avisar estos bordes. En el modo escultura. Entonces vamos a sculpting. Hacemos zoom. Y necesitamos la herramienta smooth. Entonces con esta herramienta. Podemos cambiar con F. Cambiamos el tamaño. Y al aplicarla. Suaviza los bordes. Como ven. Entonces esto nos ayuda a tener una textura un poco más manejable. Aquí hay que ir trabajando manualmente. Para no borrar tanto detalle que se quiere. También se puede cambiar la fuerza de esta. De este proceso de suavizado. Para que sea más útil. Por ejemplo. Para aquí. Para estos cráteres. Como no perder tanto detalle. Y pues así. Ir trabajando a mano el modelo. Hasta que tengamos un resultado. Que nos satisfaga. Bueno. Y aquí voy a trabajar un rato. Bien. Entonces ahora. Vamos a corregir algunos detalles. Como las esquinas. Entonces vamos al modo edición. Vamos a la vista frontal. Con uno. Y. Seleccionamos el modo wireframe. Seleccionamos. Todos los puntos de acá abajo. Seguimos que pasó aquí. Ok. Nos faltó seleccionar un poco. Entonces. Vamos a. Seleccionar desde acá. Y. Checamos otras. Vistas. Ok. Ya se mejor. Vamos a seleccionar. Todos los puntos con A. Vamos a extruir. El Z. Bajamos por ahí. Y presionamos S. Z y 0. Después vamos a. Bajar con G y Z. Seleccionamos todos. Seleccionamos todos. Damos Shift N. Recalcular vértices adentro. Aquí. Los recalcular normales. Y vamos al modo objeto. Vamos al modo sólido. Y pues se ve. Mejor nuestro modelo. Entonces aquí en Blender. Vamos a archivo. Exportar. Y exportar. Como STL. Y. Y. Se aplicamos modificadores. Y. Vamos a exportar. Y listo. Vamos a exportar. Vamos a exportar. Vamos a exportar. Vamos a exportar. Gracias.